empezamos ok, ya a ver queridos niños, en el problema uno que ustedes lo tienen en su boletín dice Fabricio compra 139 caramelos y los quiere repartir, correcto para esto vamos a utilizar una división para eso vamos a usar una división, ya ¿qué cantidad quiere repartir? ¿cuántos caramelos? ¿cuántos caramelos? muy bien 139 caramelos, ya lo quiere repartir en tres hijos aquí le ponemos la cantidad que quiere repartir, a tres, ok ya, ahora escuchen queridos niños ¿cómo se divide? mira, hacemos de cuenta que este nueve no existe, lo ocultamos ya, muy bien campeón, ya mira, mi amigo ha encontrado cuatro porque tres por cuatro es doce, ya ahora, ¿qué hago ahí? muy bien, ya ¿y cuánto es la resta? uno ahora, bajamos el número que lo hemos escondido ¿qué número es? nueve ya, bajamos el nueve diecinueve muy bien, ya encontraste tres por seis dieciocho ya y si yo resto ahí y si yo resto ahí ¿cuánto queda? uno muy bien, ya ahora, ¿qué podemos decir? escuchen por favor hijito ya, ahí está no, ahí es la respuesta hijito, ya ahora, hay preguntas la pregunta la primera pregunta en el boletín ¿qué dice? ¿cuántos caramelos le toca a cada uno? cuarenta y seis ¿ya? hijitos lindos preciosos lo que dice ¿cuántos caramelos le toca a cada uno? eso se hace un ratito papito a ver, un ratito aquí eso se hace aquí, ¿ve? ese es cuánto le toca a cada uno ahora lo que le sobra es esto lo que le sobra es eso ya, entonces cuarenta ya, campeón ya, ahí nomás ¿cuántos caramelos le sobrará? le sobra uno ¿ya? bien copie bonito con paciencia ya ya después pregunta después habla hijito ya en el cuaderno va a copiar muy bien princesita muy bien ya mira aquí te está diciendo escúchame por favor mira en un saco hay doscientos cuarenta y siete kilogramos de arroz y se debe colocar en bolsa de cuatro kilogramos entonces ¿qué vamos a hacer aquí, hijito lindos? vamos a dividir muy bien hijito lindo ya ¿entre cuánto vamos a dividir? entre cuatro ya bien hijito lindo precioso la técnica a ver hacemos de cuenta que siete no existe ok ya y voy a buscar un número muy bien cuatro por seis es veinticuatro correcto ¿qué hago ahí, hijito lindos preciosos? restamos ya ¿y cuánto es esa resta? muy bien cero y cero ahora el número que habíamos escondido lo bajamos mira ya muy bien campeón el número que estaba ahí bajamos ¿ok? lo que estás diciendo muy bien hijito entonces ¿cuánto sería ahí? siete ya dime campeón uno por cuatro cuatro correcto ahora ahí voy a restar tres muy bien muy bien tres ya ahora vamos a las preguntas la pregunta dice ¿cuántas bolsas se necesitan? ya correcto hijito lindo preciosos eso de las bolsas sale la respuesta aquí ¿cuánto se necesita? sesenta y un bolsas ya entonces aquí escribimos la respuesta se necesita ya así sesenta y un bolsas sí papito en el boletín también ya ya no voy a entrar a conversar esto es en el cuaderno hijito muy bien ya en el tren dice Joaquín ordena sus animales en jaulas de igual tamaño y coloca cinco animalitos en cada jaula lo que tú has dicho a ver atiende por favorcito ya te felicito hijito ¿cuántos animalitos en total tiene? doscientos quince y los tiene que dividir entre cinco muy bien ¿ah? me alegro cuando entienden hijitos eso es muy bonito ya me pongo triste pues me pongo triste ya enojado el cinco es como que no existe muy bien te felicito princesa ya dime dime cuatro por cinco veinte ahora ahí restamos ¿cuánto lo resta? uno dime hijito muy bien hijito lindo claro muy bien cinco por ciento muy bien relatita ya a ver a ver ya bien aquí baja el cinco ahora escuchen por favor hey quiero sacar de duda mira si tú colocas tres es quince ok ya ahora te pregunto aquí ¿aquí sobra algo? no aquí no sobra nada todos los animalitos están en jaulas ya ¿cuál es la pregunta? ¿cuántas jaulas utilizó? ya aquí respondemos utilizó ya ahí nomás la broma hijito cuarenta y tres jaulas ya ya copia copia no no copia nomás a ver hijitos lindos aquí van a dividir cuatrocientos entre doce muy bien te felicito lo que estás diciendo cuatrocientos entre doce muy bien muy bien hijito lindos ya a ver el tercero respondemos listo ajá a ver aquí es tres porque sale treinta y seis ya ahora aquí vamos a restar ¿cuánto es la resta? sería cuatro 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 bajamos el que habíamos escondido cero otra vez tres treinta y seis ok y muy bien hijito lindo y aquí la resta ¿cuánto es? cuatro menos tres tres uno ¿dónde presta no aquí presta tesorito presta ahí presta princesita presta por el tres menos tres ahí está ya listo hijito lindo precioso a ver la pregunta cuatro dice ¿cuántos libros? a ver ¿cuántos libros tendrá que colocar? ya treinta y tres libros coloca ya libros coloca listo y la otra pregunta la otra pregunta dice ¿cuántos libros le quedan? ya cuatro libros sobran cuatro libros sobran listo hasta ahí la clasecita sí sobran ya hasta ahí la clasecita ahora escuchen la tereita para el día lunes ya es la página quince y dieciséis nada más página quince y dieciséis para el lunes ya acá acá lo voy a escribir ya tarea hey página anda no me dijiste vuelve rápido página quince y dieciséis ya después después me hablas después me hablas después me hablas ya no me hablas ya no me hablas ya 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 listo ya 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 a ver voy a enviar también al grupo ya los papitos se olvidan listo ahora sí quien terminó de copiar ya venganita venganita ya listo empieza a repartir solito ya listo princesa ya ya Gracias.